Siendo de edad de 150 años, ya siendo viejo no pudiendo más guiar al pueblo de Israel Entonces le dice a Josué que él va a guiar al pueblo de Israel Que le está dando las instrucciones de guiar al pueblo de Israel Moisés le dice a Josué que él va a morir, entonces que él va a guiar al pueblo de Israel Entonces hermano, tú y yo tenemos la oportunidad de guiar las almas De guiar las almas que están perdidas Vemos hermano que Josué le da la oportunidad a Josué para que guíe al pueblo de Israel Para que guíe al pueblo de Israel a través de Jordán Para que vieran la tierra que Jehová le había prometido La tierra que Jehová le había prometido Sabe lo tiene que Jehová no ha prometido Y que la llegaremos a ver, la nueva Jerusalén Que calle de oro y maile cristal Aleluya Salve de Dios Vemos que aconteció que cuando Moisés murió Jehová le decía a Josué Que no se desamparara, que no se desmayara Porque miren, porque Josué era un varón de guerra Josué era un varón que no le tenía miedo a nada Entonces tú y yo soy un varón Una mujer que no le tenemos miedo a nada No le tenemos miedo al diablo Aleluya Porque Jehová le dice a Josué Nadie te podrá hacer frente a los días de tu vida Nadie te podrá hacer frente a los días de tu vida Como yo estuve con Moisés estaré contigo Como yo estuve con Moisés estaré contigo Aleluya Vemos que Jehová te está diciendo Que si yo estuve con aquel hombre Con aquel hombre de Dios Si yo estuve con aquel hombre Yo estaré contigo Te llenaré para el poder de Dios Aleluya Jehová estará contigo A donde quieras que vayas Jehová no te desamparará Jehová no se apartará de ti Porque Jehová 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 Es fuego consumido y aceroso Jehová nosotros lo tenemos Ese Dios viviente Ese Dios que no le ha dado vida extrema Ese Dios que yo decido Dios es el Dios que tú decides Pero yo soy yo Yo decido el Dios que me ha dado vida Y vive en abundancia Aleluya Santo de Dios No hay demonio que se ponga frente a ti No hay pichones que se pongan frente a ti Porque tú y yo Somos luz en medio de la tiniebla Tú y yo somos luz en medio de la tiniebla Aunque el diablo no quiera poner tiniebla enfrente No podrá poner tiniebla Porque nosotros nos lo vemos en Cristo Jesús Aleluya Santo de Dios Aleluya Nosotros somos hijos de Dios Y Aleluya Como Cristo Cristo es la luz del mundo Y como nosotros somos hijos de Dios Somos luz Somos luz en medio de la tiniebla Aleluya Santo eres Dios Aleluya El diablo se ha metido con el pueblo de Dios equivocado El diablo se ha metido con el pueblo de Dios equivocado Porque este pueblo de Dios no tiene miedo al diablo Este pueblo de Dios no tiene miedo al diablo Tú y yo no tenemos miedo al diablo Se equivocó el diablo Se equivocó el diablo Se equivocaron a los planes Los planes del diablo Aleluya Porque yo voy a decir Josué Solamente fuerza y ser valiente Cobra ánimo No porque yo estaré contigo No es que eres que vaya Si el diablo se te intenta Me caerá Antes Yo los quitaré No te preocupes No te preocupes Tengo que ir contigo Yo te sustentaré El diablo no podrá Pasarte frente Aleluya El diablo no podrá Se irte frente A ti El diablo no te podrá Se irte frente A ti Aleluya 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 Mire Y le sigue diciendo Jehová Nunca se apartará de ti De tu boca Este libro Aleluya Jehová le dice a Josué Y cuál es el libro Que no se apartará De nuestra boca Es que Jehová Nadal Que debemos estudiar Que nunca se apartará De nuestra boca Ese libro Nunca se apartará De nuestra boca Aleluya Nosotros siempre Tenemos que hablar Por la palabra Aleluya Santo eres Dios Ese libro Nunca se apartará De nuestra boca Porque nosotros Siempre lo escudrillamos Y cuando lo escudrillamos Nos hacemos más fuertes Usted Aleluya Santo eres Dios Aleluya Santo eres Dios Y Dios Le sigue diciendo A Josué Mira que te mando Que te fuese Y sea valiente No teme ni de mayo Porque yo Porque yo No teme ni de mayo Aleluya No teme ni de mayo No teme ni de mayo Aleluya Aleluya Cuando el enemigo Quiera tormentarte Cuando el enemigo Quiera tormentarte Tú le dices No podrás tormentarme Porque yo soy valiente Porque tengo escrito Porque tengo escrito A mi lado Aleluya Este muerto me dio Que te fuese Y sea valiente Y sea valiente Ay, 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 ay Sea valiente No le tengas miedo Al diablo No le tengas miedo Al diablo No le tengas miedo Aleluya Santo eres Dios Aleluya Aleluya Y le dices Ay, león Cállate 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 Porque aquí Tú no puedes entrar Aquí tú no te puedes acercar Aquí tú no te puedes acercar El león Aquí tú no puedes hacer daño Aleluya Aquí tú no puedes Maldir El león Aquí tú no puedes Acá Porque aquí Están los ciegos De Jehová Aquí están los ciegos De Jehová Aquí está el pueblo De Dios Que Dios No comprendíamos Aleluya Santo de Dios Como llegue Como llega Aleluya Como llega un varón Una mujer de Jehová Los demonios Tienen que correr Esos pichones Tienen que correr El diablo Tienen que correr El diablo Que necesita la presencia De él Al diablo La tira Es para mí El diablo Que necesita su presencia Aleluya Nosotros estamos Llegando del poder De Dios Y Jehová La entrega Para de nuestras manos Para decirle Diablo Tú no paga contra mí Tú no paga contra mí Tú no paga contra mí También nos levantamos Como veones Y le decimos Chavo Tú no puedes de aquí Vente de aquí Tú no vente de aquí El diablo Se quiere caer El diablo Se quiere caer Aleluya 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 Dios no paga contra mí Eso es lo que es la familia Que tú me quitaste Lo que tú me robaste Lo que tú me robaste Lo que es culpa de Dios Lo que Dios lo te quitó Lo que es culpa de Dios Santo de Dios Aleluya Santo de Dios No dejes que el enemigo ataque No dejes que el enemigo ataque Santo de Dios Con el enemigo Con el enemigo intenta atacar Ya tú tienes que estar atento Y decirle Diablo ya te vi Ya te vi intentarte atacar Y yo ataco también Yo sé que ataco Yo también tengo mi guerra Yo también estoy listo para la batalla Yo también tengo mi espada Yo también tengo mi espada Pero listo para la guerra Tú y yo no he listo para esta guerra Aleluya Santo de Dios Santo de Dios Osuera era un hombre valiente Aleluya Osuera era un hombre valiente Porque cuando venía un hombre Que venía Que venía con el padre Seis vainada Aleluya Que Osuera estaba saliendo de la guerra Y cuando había un balón Que venía con el padre Seis vainada Y le puso su espada en el cuello Y dijo Si eres de nosotros O eres nuestro enemigo Aleluya Santo de Dios Osuera sabía con quien estaba hablando Osuera sabía con quien estaba hablando Y a ese hombre extraño le digo Yo soy el príncipe De los ejércitos de Jehová Aleluya Tú y yo andamos con el príncipe De los ejércitos de Jehová ¿Y quién es ese? ¿Quién es Jesús? Aleluya Tú y yo Tenemos el príncipe De los ejércitos de Jehová Aleluya Tú y yo somos valientes Tú y yo tenemos que ser valientes Como Josué Josué no le tenía miedo a nada No le tenía miedo a nada Aleluya Aunque se levante El diablo rugiendo Aunque se levante El diablo rugiendo Que el pueblo de Dios Se levanta y dice ¡Diablo! El diablo todavía me entiende El diablo todavía me ha entendido Que el pueblo de Dios El pueblo de Dios nunca lo va a poner y derribar Eso es lo que el diablo nunca se mira Eso es lo que el diablo nunca entiende Que el pueblo de Dios nunca lo puede derribar El pueblo de Dios nunca lo puede derribar Aleluya Según el diablo Aunque el diablo te intente derribar Y si te derriba No te preocupes Porque no te destruyó Él no te destruyó Lo importante es que no te destruyas Si no te destruyas Tú todavía sigas vivo Para perder la batalla Para perder la batalla Aleluya Los pies de la batalla Los pies de la batalla Aleluya Aunque el diablo Sin te ponga contra ti Aunque el diablo Sin te ponga contra ti Tú estás listo para la batalla Aparece el pueblo de Dios Aleluya Cuando el diablo está atacando A una bella de Dios Aparece el pueblo de Dios Aparece el pueblo de Dios Le dice el diablo Aquí tú no puedes atacar Aquí tú no puedes atacar Te metiste Aleluya Te metiste con el siervo de Dios Y como el diablo se metió Con el siervo de Dios Se le encontró Se encontró Aleluya Se encontró Alguien más grande que él El diablo se encontró Alguien más grande que él Alguien más peligroso Que el diablo Aleluya Si hay una cosa Nosotros somos más peligrosos Que el diablo Si hay otra Porque nosotros Tenemos el cristo de vida Alguien más peligroso Aleluya Santo de Dios Aleluya El diablo todavía no sigue asemilando Que tú y yo Tú y yo Somos más poderosos que el diablo Porque tenemos Cristo Jesús Tenemos Cristo Jesús en otro lado Que nunca se Aleluya, que nunca nos va a dar y se emparará Aleluya Santo eres Dios Tú y yo estamos esperando El día El día que cuando nosotros subamos En una nube Con Jesús a la Nueva Jerusalén Calle de oro y más de cristal Aleluya Tú y yo estamos esperando ese día Tú y yo estamos esperando ese día Aleluya Tú y yo tenemos que ser valientes Tenemos que estar listos para la guerra Santo eres Dios Aleluya Vemos que nosotros Nosotros no vamos a intimidarnos Nosotros no vamos a intimidarnos Aunque el diablo se nos presente Frente a frente Nosotros no vamos a tener miedo Si no presentemoslo frente a frente Y decirle Diablo Te equivocaste Te equivocaste Te equivocaste Diablo Te equivocaste Te equivocaste Y decirle Dios Aleluya Aleluya Se ve una cosa Se ve una cosa Hermanos Que nosotros lo estamos cubriendo Con la armadura del Señor Nosotros tenemos que cubrirlo Con la armadura del Señor Porque nosotros tenemos que fortalecernos En el Señor Cada día Porque dice Efesios 6.10 Por lo demás Hermanos míos Fortalecernos En el Señor Por el poder De su fuerza Vestido Contra la armadura del Señor Para que el poder Este firme Contra la desechanza Del diablo Tú y yo tenemos que vestirnos Tú ni tú y yo Queremos que vestirnos Con la armadura ¿Cuál es la armadura? Nuestra espada ¿Cuál es la armadura? Nuestra espada Nuestra espada Hay que desembalar Nuestra espada Y decirle Diablo Yo tengo las paredes En bailadas Y tú eres listo Para la guerra Tú eres listo Para mocharse De la cabeza Tú eres listo Para frivarte Aleluya Como el enemigo Te ha derribado Si el enemigo Te ha derribado Y no te ha destruido No te preocupes Tú no te ha destruido Tú te levantas Otra vez Y ahora Con más ánimo Con más fuerza Tú vienes Derriba Diablo Dale por arriba Y ahora Echa el piso Y lo destruye Santo eres Dios Tú y yo Estamos llamados A obrer en nombre Del Señor Aleluya No importa Que lleves Y se te parezca Frente a frente Gran cosa Porque tú Y yo Tenemos Al Dios de mí Y Dios de poder Aleluya Y nosotros Siempre andamos con Él Aleluya ¿Sabes por qué Se lo estoy diciendo? Porque cuando Porque cuando Los profetas de Baal Invocaban a Baal No les respondieron Pero cuando el bien Invocó a Jehová Y le echó a Baal Descendió a los cautos Descendió Fue a la de los cielos Descendió a la de los cielos Y que hermano Los cautos Aleluya Tú y yo Tenemos Tenemos el Dios de poder Tú y yo Tenemos el Dios de poder Nada es imposible Para Dios Nada es imposible Para Dios No importa La enfermedad Que tú tengas Para que todo Es posible Para Dios Todo es posible Para Dios Aleluya No importa La enfermedad Que Dios Te hagan tirado No importa Los obstáculos Que Dios Te hagan tirado Porque después El cielo de Jehová Siempre anda Hacia delante No hacia atrás Sino anda Hacia delante Viendo las cosas Que el diablo Le ha ponido Porque las cosas Que hayas Que hayas Después de derribar Él ha destruido Esa cosa Entonces tú y yo Estamos ya Llamados a destruir Los plantes De enemigos A decir El diablo Te equivocaste Aleluya El diablo Todavía no es Nio Que tú y yo Somos siervos De Jehová Que tú y yo Somos el hino De Jehová Que tú y yo Somos el hino De Jehová Que el Señor No Que ese Mire Dice en Efesios 1 4 Según recogió Anta de la fundación Del mundo Para que fuésemos Santos y sin mancha El Señor Te acogió Anta de la fundación Del mundo Para que tú Vengas Y le pises La cabeza El diablo Y le diga Diablo Que me quitaste Y me lo vas a revolver Aleluya El diablo Te quitó Si te robó Tu familia Él se va a preparar Porque aquí viene Todo el pueblo De Jehová A quitarle De su familia Aleluya Ambre Si te robó Saca Yo te amo Saca Ve chwilá Que me quitó Que me quitó El diablo De su familia Aleluya Ambre So vooral Do Cosenta Shortenta Es amor É Com E Adios Daje Go usted ¡Aleluya! 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 ¡Que les suelten esta tarde! Que sean como alguien. Que no tengamos miedo. ¡Aleluya! 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 la más, el diablo la más aluña pero no mujeres el diablo el diablo el diablo la más aluña no se pudiera pasar un escrito hey la mujer de Dios que no tenga miedo a nada que no tenga miedo a el diablo porque el diablo no te va a poder hacer nada no vas a poder hacer frente en los días de tu vida ¡Gloria! ¡San pelea! ¡Gloria! 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 ¡Gloria!